hoy quiero mostrarles el acceso y la contrasella de este compresor de la marca tu o wey o no sé cómo se le da pero así es como está escrito acá es procedencia china de 15 kilovatios características de alta presión lo estamos utilizando para el tema de corte con láser el equipo viene controlado con el controlador MAM6070 y quiero mostrarles las contraseñas para el acceso y la configuración como ustedes saben hay varios niveles de configuración varios niveles de contraseñas y para empezar tenemos que ingresar al menú y tenemos aquí por ejemplo los parámetros de configuración parámetros de funcionamiento parámetros de usuario parámetros de fábrica calibración de parámetros y esto es para la secuencia cuando tenemos varios compresores conectados configuración de parámetros y los parámetros para el mantenimiento tenemos también el registro en este caso para poder ver las últimas alarmas y por el motivo por el cual me han llamado que es porque estaba saliendo alta temperatura no ya hemos solucionado teníamos una plancha metálica aquí esta en realidad estaba cubriendo entonces estaba saliendo alta temperatura es un equipo relativamente nuevo y la recomendación es por eso por favor no obstruir el conducto de ventilación de la máquina pero vamos a lo que venimos las contraseñas para el acceso ya en parámetros de funcionamiento no me va a pedir contraseña porque esto se puede desplazar directamente para ver los valores cuando el equipo esté en funcionamiento para poder ver el voltaje y la corriente retornamos y vamos al parámetro de usuario donde nos va a pedir si es que queremos hacer alguna modificación nos va a pedir que agreguemos la contraseña correcto la contraseña de usuario es el 1 9 8 7 vamos a ver 1 9 8 7 entrar confirma incorrecto no es entonces el 5 8 8 8 5 8 8 vamos a ver correcto ya podemos modificar ya podemos variar cualquier parámetro si no si no colocamos la contraseña no nos va a permitir el fabricante nos dice que la contraseña es 1 9 8 7 sin embargo no ingresa pero digamos si podemos ingresar con otra contraseña también esa sería la contraseña de fabricante vamos a ver acá igualito nos va a pedir es el 5 8 8 8 8 entrar para fabricante ya para modificar el tema de voltaje aperaje ustedes ya vean ya tienen mis otros vídeos para guiarse sobre qué queremos modificar parámetros de calibración en esto si me parece que es común con todos los demás mm 0003 entrar confirma y automáticamente podemos aquí modificar los valores de relación para la conversión de datos aquí tenemos y otra vez vamos a ver 5 6 8 9 también me da como contraseña no no es 5 6 8 8 tampoco entonces es igual el 5 8 8 8 correcto correcto si es la contraseña ya también me da otra contraseña es 5 6 hemos ingresado tenemos que salir para volver a ingresar otra contraseña a ver 16 8 9 vamos a ver 16 8 9 incorrecto 16 8 8 incorrecto 16 8 hay 22 procesulares 26 8 9 utilizamos 25 6 8 9 26 8 26 8 y 26 8 sin 26 8 8 25 6 8 28 29 28 Honestos 28 28 28 28 5688 como contraseña de fábrica pero sin embargo el fabricante me da estas cuatro opciones 1987, 5888, 5688 y 5889 puede ser para diferentes variaciones porque esas son las contraseñas de fabricante de la marca recuerden que para nosotros saber la contraseña del equipo tenemos que guiarnos por el fabricante del compresor no del panel, el panel es genérico entonces estas son las contraseñas que nos ha brindado el fabricante Tum Away que si ustedes de repente están necesitando alguna configuración ya lo tienen aquí en nuestro video no más les pedimos que se suscriban y que sobre todo compartan este tipo de información gracias por ver algo que me sorprendió de este motor es la frecuencia con la que llega a acelerar 200 Hz a través de la velocidad está incrementando el torque 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.